En el marco de la conmemoración del 160 aniversario de la Batalla de Puebla, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, acompañada del general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Gumaro Cabrera Sornio, comandante de la 23 Zona Militar, tomó protesta de bandera a 481 jóvenes, entre ellos 12 mujeres que prestan su servicio militar nacional. El coronel de arma blindada, Óscar Alfoso Centeno Villagómez, comandante del segundo regimiento mecanizado, en su mensaje a los soldados del Servicio Militar Nacional Clase 2003, Remisos y Mujeres Voluntarias, refirió que este acto representa el compromiso de estar listos para servir a su nación. Al mismo tiempo, reconoció la participación de la mujer mexicana al incorporarse de forma voluntaria al Servicio Militar Nacional. En la ceremonia estuvieron presentes el secretario de Gobierno del Estado, Sergio González Hernández, coronel de arma blindada, José Saúl Herrera Lara, la magistrada presidente del TCJE, Maricruz Cortés Ornelas, Diana Torrejón Rodríguez, diputada de la 64ta Legislatura del Congreso del Estado, Pablo Vadillo Sánchez y Felicitas Vázquez Islas, presidentes municipales de Apisaco y Panotla, respectivamente. Teolo Cholco alista su torneo de futbolito 2022, un torneo anual que convoca más de 100 equipos en sus diferentes categorías y en esta edición esperan rebasar el número de equipos participantes. El canciller Marcelo Ebrard lamentó este viernes la explosión del Hotel Zaratoga en La Habana, Cuba, y anunció que la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la isla sigue en pie. En un mensaje en las redes sociales dijo lo siguiente, Nuestra solidaridad a víctimas y afectados, así como al pueblo de este entrañable pueblo hermano, la gira prevista sigue su curso conforme a lo previsto. Reportes periodísticos señalan que sobre las 11 de la mañana de hoy hubo una explosión en el Hotel Zaratoga frente al Capitolo Nacional, sede del Parlamento Cubano. Al respecto, la Embajada de México en Cuba informó que no hay reportes de mexicanos heridos luego de la detonación. Tras lamentar el suceso, la delegación diplomática señaló en mensajes en las redes sociales que han activado los protocolos de protección correspondientes. Hasta aquí con los detalles de la información, muchas gracias por su atención.